La final de los antiterroristas La final de los antiterroristas Ya vale señoras y señores La final de los antiterroristas La final del sakura master Ya se vieron Y gaming que pone el 1 a 0 Vamos Hola hola Se escucha? Se escucha Hola Mendo Bueno felicitaciones Ante todo Más allá de la El mapa Petra Como un humano Y bueno Llegar hasta esta instancia Como de una semifinal Y luchar con un tercer y cuarto puesto Entre los maestros sakura La verdad gracias a la invitación Muy buena onda y me divertimos Me alegra mucho Esa es la alegría principal Homenajear A sakura Y creo que Todos lo están haciendo Lo han hecho de la mejor manera Así que me alegro que Ya se puede disfrutar A sakura Ahí veamos La screen de gaming Que no tenían nada Esto es para seguridad Para que nadie Desconfíe de nadie También le estamos pidiendo que Algo de ahí En el mapa Porque algo raro hay Si no Está agachado gaming Las escaleras Al centro del oasis Al centro del oasis Lo Zubnit le tira De lejos va a cruzar De lado A ver Zubnit Te descuenta de nuevo Esto está Tres por dos Arriba gaming Sufre la patada de Zubnit Oh Que lindo Impresionante 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 Que no puedan sacar pistola Gaming Que pone el 4 a 2 Tira un poquito la ventaja Esto está muy parejo Lo veo re fulor Oh Lo conecta sin mira otra vez gaming Que jugador gaming con AP sin mira ¿no? Totalmente Nico Totalmente Clavando un poquito de mira Zubnit Por los rincones ¿Viste que había uno de verdad? ¡Una España! Grafitean El templo de los dioses Lindo mapa Se vivió ¿no? Mendo Se vivió adentro Impresionante Si Si Lo está invitando a que venga a su territorio ¿Como es si el tiempo llega a cero? Si Yo creo que no se contabiliza y empieza de nuevo Me parece que ni termina la ronda Hasta que no se mata Por más de que venga Claro ¿Como es que le dé victoria a alguno de los dos? Y Zubnit Que descuenta 3-5 está esto Linda la barriga de Zubnit Bueno Nico Les pedimos de disponibilidad a todos los players Quince Quince a las diecinueve Siendo las dieciocho 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 Estamos viendo el tiempo Estamos muy bien Estamos muy bien Recibe el Zubnit Pero se repone 6-3 Voy a estirar la ventaja Y Él es el mismo Se convirtió de amistad Recordemos que es Víspera de mi cumpleaños Habíamos el juego cumpleaños de los 35 Nada, tira y bueno 34 no le pidió cuchillo se tiraron pero y después se reventaron de nuevo esto está muy pareja contar se pone a una hora se empiece a emparejar un poco más la final quien se llevará el sakura master de oro ya los dos aseguraron un lugar en el templo del honor y un subnet que empata a 6 iguales está lindo, para esto que bien que están sin mira amigos lo escuchamos, al duca desde el campo de juego un subnet que conecta, lo da vuelta tienen un empam para el cuerpo impresionante clavamiras gaming aparece subnet ha sido un shoot pero conecta igual 8 a 6 empieza a estirar la ventaja subnet recordemos que estaba 3 puntos abajo, ahora está 2 arriba un parcial de 5 a 0 encontró el ángulo subnet ahí en Petra comenta y analiza tomas el mar a paramio gaming cauteloso a la zapada que se esconde un poquito no quieren perder ninguna ronda más no quieren especular más saben que en el palo por palo se han dado bastante están 6-8 ahora ya están diciendo quiero ganar el torneo están diciendo los dos vamos subnet que había recibido un shoot vuelve a conectar parcial de 6-0 para subnet se pone 9-6 no lo vio está pasando subnet anima a pasar subnet no lo vio no lo vio no, no lo vio no se habían visto impresionante entonces está 10-6 para subnet tiene que despertar ya lo pide a gritos si Poletti lo pide a gritos chacabito luego de refugión y un subnet otra vez que conecta está de racha amigo está de racha que racha que pego tal cual 8-0 de racha se repone asomó tra los escalones le sacó el techo de la cabeza qué peligro esos escalones 9-0 de los sesos más cauteloso subnet ahora retrasado ahí está gaming le sacó la la jugada para eso gaming muy finito debajo de las rocas de Petra y subnet lo busca por los rincones intuyendo que está ahí ¿no? se vio una sombra busca cambiar un poco el ángulo lo empieza a sonidar quiso robar un tiro pero no pudo 12 a 7 a favor de subnet el AWP de la Clay Seim es antiterrorista es antiterrorista es antiterrorista es antiterrorista es antiterrorista es antiterrorista me pareciera que el que va a buscar termina volviendo la cabeza en la mano falla ahí falla otra vez y tiene un poquito de eso y también tiene un poquito de el valor para adelante ¿no? mirá mirá se cambiaron de lugar se cambiaron de lugar impresionante ¿qué consigue? debes contar apasionante final estamos viviendo las afluencias de sangre que deben estar recorriendo los poetos ¿no? para pensar moverse respirar en esta final no pueden dejar nada librado al azar ya lo localizo y se mostró y se mostró un poquito 14 a 9 a dos rondas de consagrarse está su mito y lo quiere evitar la rodilla ese es como el cambio que metes a los 75 minutos final abierto 14 a 11 muere en 15 muere en 15 en 16 en 16 perdón en 16 perdón está ya lindo un 15-15 se estudian nadie quiere arriesgar juegan con la paciencia del otro subnit que está por subir peldaño 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 que pone match point vamos a ver si hay min match point para subnit el árbitro muy atento pone match point rompen las columnas de Petra campeón campeón subnit un tiro al cielo pegó impresionante hermoso que cosa divina el Sakura Master es para subnit felicitaciones para los 3 terrible igual gaming una bestia para los 3 maestros Sakura subnit de arriba primero córdoba gaming de Chacabuco y Pugge de Analberto de la Riestra partido del 25 de mayo y Almendo que también pisó como un humano acá el teatro el templo de los doces aquí en contra respiramos el olor por lo menos el aire estaba lindo que también que también el sector el fondo de la rostra de la rostra de la rostra el fondo Gracias.